El mando único en todos los cárceles están, hoy nos tocó la parte sur y estamos en proceso de ver a todos los policías, de darles la oportunidad que puedan seguirse capacitando en la academia, quien reúna los requisitos y pase el examen de evaluación, será nuevamente contratado en la policía estatal y estamos respetando los derechos y garantías de cada de los compañeros policías. Señor, ellos afirman todo lo contrario. Yo te estoy afirmando lo que estás viendo y lo que estamos haciendo. Mientras tanto la vigilancia en Cuastancuartos. La vigilancia está hoy lista, mañana el señor gobernador va a dar los detalles de quien se encarga de la seguridad, hoy entre fuerzas federales, operación coordinada Veracruz Seguro y policía estatal, estamos cubriendo las garantías de seguridad. Señor, ¿y para la gente que se recibe? ¿De cuántos elementos? Ya nos dará a conocer mañana el señor gobernador, el número de elementos y número de municipios que están acotándose hoy. Señor, ¿para la gente que se retire? La conformidad que hay de algunos policías, ¿qué les responde usted? Bueno, las inconformidades que va a tener, tenemos mesa que tienen los policías, tenemos una mesa de atención a cada uno de los policías, su antigüedad, su requerimiento, también tenemos también la mesa donde vamos a recontratar a los policías que reúnen el partido. Señor, ¿qué es lo de Acayucan? También estaban mencionando otros municipios, ¿cuántos van a abarcar? Mañana nos dará a conocer el gobernador, estaremos hoy abarcando cinco municipios, efectivamente Acayucan también. El director de operaciones amenazó al camarógrafo de Televisa, ¿qué nos puede usted decir? Yo lamento mucho la actuación de ese... Su director... Dijo que era director de operaciones, según en el video. Del mando único. El camarógrafo por romperle a la madre. Yo les pido una disculpa. Se tomarán cartas de la zona. ¿Es suficiente una disculpa, señor? La mía, sí. Yo no hice el caso. Son responsables de los policías. Están muy nerviosos. ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con él? Todos en todo el estado. Se va a pasar con él. Se va a pasar con él. Se va a estar sancionado. Nosotros respetamos. A ver, ¿cómo lo vamos a saber? Vamos a hacer lo mismo que hacemos en todos los casos. Hay una comisión de justicia y participamos en el final de la resolución, donde la comisión de peruanos nos acompañe. Y de alguna manera, los policías estamos para proteger al ciudadano. Y a ustedes también. De ninguna manera lo vamos a permitir. La gente que se retira va a recibir el monto justo, señor. La gente que tiene 20, 30 años va a recibir el monto justo. Por supuesto. Vamos a no solamente su alcance, su liquidación conforme a derecho. Y vamos a respetar toda la antigüedad. ¿Cómo se va a tabular esto, señor? No sabemos todavía el proceso. Vamos a atender a cada uno de los policías. Y el tiempo que nos lleva aquí estaremos atendiendo. Oiga, ¿con tránsito no va a ser a llevar estas medidas? Estaremos ya anunciándolo mañana, señor gobernador. ¿Qué medidas abarcan el Veracruz Seguro? En la policía naval, entonces, la policía naval, la fuerza. Mañana el gobernador lo va a dar a conocer. Hacemos una combinación entre la policía naval y la policía estatal. Para tener todo. Secretario, ahorita el problema, y yo creo que los elementos están centrados en cómo va a ser este proceso de liquidación. Esa es una preocupación interna de la propia policía. Y a eso vengo, para explicarles a cada uno de ellos cuál es el mecanismo y cómo lo vamos a ir haciendo. ¿Se hicieron un problema de confiabilidad para llegar a este término de disolver la policía? No, no solamente eso. No solamente está colgado un policía de un estudio de control y confianza, o una prueba de confiabilidad. Estamos colgados en tener una policía renovada. Una policía vigente, una policía mejor preparada. Y no todos van a ser despedidos. Los que tengan el perfil van a ser recontratados. ¿Cuántos espacios, señora? Estaban manifestando elementos de la policía intermunicipal que cuando vinieron los operativos de la Secretaría de Segurur, que hubo muchas denuncias que este tipo de mando único no iba a ayudar a la ciudadanía. ¿Usted el mensaje que podría darse a todos? Bueno, yo lo que te quiero decir es que los jueces, los que van a podernos calificar, va a ser la propia ciudadanía. Bueno, estaremos iniciando esta misma semana, daremos a conocer, tendremos un vínculo estrecho con todos ustedes para que vengan y para que escuchen y para que conozcan qué estamos haciendo y los logros y beneficios de este mando único. Mañana que el gobernador, el doctor, anuncie estas medidas, ahí me parece que... ¿Va a venir a Juárez el gobernador o donde lo van a iniciar? Sí, a las personas del Estado, a la Cruz Boca del Río, Córdoba. Pues tenemos hoy...